¿Otra vez no has recibido la skin deseada? ¡Basta ya! Prueba Skin Club. Gracias a nuestro sistema Probably Fair, siempre sabrás lo que hay en la caja. Solo elige y haz clic en una caja y verás el porcentaje de probabilidad para cada skin. Las cajas más honestas, solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos del SLE Pro League. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo la lían. ¡Let's go! Y vamos a por ello chicos y chicas, vamos a ver todo lo que ha pasado durante estos días. Y a este momento Zipex suicidándose cuando quería tirar una flash. Al menos se lo toma con bastante cachondeo el jugador danés. Y aquí quiero recordar que esto lo vi, ¿verdad? Bueno, lo de Broky es, como veis... Dropeando armas al aire a ver qué es lo que pasaba. Menos mal que ganaron esa final. Pero ahí a Broky como que le explotó un poquito la cabeza. Bueno, eso no sé si era una flash, están... Pero no ha caído la mejor flash de la historia. No sé qué quieren hacer, están como en una eco. Van a bustearse, claro, porque Cadian tiene laca. Perfecto. ¡Oh no, era un Rambus! ¡Era un Rambus a la derecha! Bueno, a ver. La intención es lo que cuenta, pero es que la granada de Nitro ha sido sensacional. Vamos a seguir chicos y chicas. No le da tiempo a plantar y se suicida. A ver, no le daba tiempo a plantar igualmente. Así que ha dicho, oye, me suicido. Total, voy a perder la ronda tranquilísimamente. Vamos a seguir chicos y chicas. En este caso... Partido de Heroic contra Team Liquid. ¿No van a plantar? ¿A que estaban esperando hola? ¿Qué acaba de...? ¿What? No acabo de entenderlo. Es como que ha habido fog cruzado constantemente. A lo mejor lo que ha pasado es que la persona que tenía la bomba no se ha dado cuenta. Por cierto, el patinete. Lo utilizan todo el rato los jugadores profesionales en los eventos. Siempre que he ido a un evento profesional, como digo, todo el mundo los usa. ¡Ojito! Tenemos la pegatina de Dick Reverendo. Bueno, Reverendo Atula, que si digo otra palabra me banean. Y ahora tenemos Mouse contra NIP. Y Torsey, que le acaba de meter una hostia a NBK. Yo creo que en ese momento es cuando decidieron que NBK no continuaba en el equipo. Vamos a ver a Socks. ¿Qué le pasa? Está como rayado con algo. Bueno, cuando se te quitan los cascos es que tienes un problema y ocurre algo. Ahí tiene como... Uy, que caja más profesional, ¿no? Está como... Tenía como un texto ahí, copiando una configuración. No entiendo nada. Bueno, Snappy, que se cree el compañero que agachándose se va a librar de las balas. Y aquí vamos a tener otro TK, ¿no? Efectivamente. TK, para la gente que no lo sepa, Steam Kill es cuando mata sin querer a un compañero de equipo. Y nada, no ha habido suerte. Bueno, aquí es Muya. ¿Qué es esto? ¿Qué es como una Watch Party? O sea, hay como... Mira, por ejemplo, tenemos a chicas ahí abajo. A lo mejor... ¿No entiendo exactamente qué es esto? No lo había visto. ¡Seguimos! En este caso... ¡Ah! El salto... El salto sin querer. Lo recordaba, chicos. Lo recordaba, lo recordaba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pobrecillo! Bueno, Rain adelantándose a lo que iba a venir después porque ganaron a NC en la final, ¿no? Vale. ¿Panate contra el Feo? Vale, Poison consigue la primera kill. Consigue la segunda. No la va a defusar. No la va a defusar. Y no sé si hay tiempo. ¡No te puto creo, tío! ¡No te puto creo, tío! La madre que lo parió. Y bueno, esto lo vimos. Creo recordar, ¿no? Apex. Mientras esta ronda eco sirve para hablar de la estrategia, se mete, pues, una pieza de frutita o algo así. Y tenía hambre el compañero, así que se le entiende que aproveche. Fijaros, todos tienen la Glock, donde están todos los CTs. Estoy viendo los de Furia, pero os imagino, traijardeando a tope. Pero ellos con toda la tranquilidad del mundo. JT no era la mejor granada de la historia, la verdad. El susto que se ha metido ha sido espectacular. Pero bueno, pasa mucho. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. No os voy a engañar. Vamos a ver. A ver. ¿Qué está pasando? Porque los hasards están como flipando, ¿no? No ha podido acuchillarlo. No tiene balas, tío. No tiene balas. No tiene balas. Qué triste, tío. Qué triste. Bueno, aquí el equipo de Virtus Pro, que tampoco puede conservar el nombre, al igual que el equipo de Gambit. Por si os preguntáis, ¿por qué pone out arriba a la izquierda? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es este hombre? ¿Qué está haciendo ese hombre? Ay, la gallina, no. No, 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 no. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué necesidad hay de hacer un primer plano? Vale. Este caso es Virtus Pro contra Gambit. O sea, Virtus Pro contra ese, perdonad. Y Jekindar, que aquí se pasa de frenada como un auténtico titán colosal. ¿En qué momento? ¿En qué momento lo haces? ¿Se están bloqueando a posta? Espero que estén hablando de una estrategia. Pero está FK el compañero... O sea, ya ha revivido. No sé si se estaban rascando las pelotingas o qué estaba pasando y ya se bloquean aquí. La charla está siendo buena. Como digo, esto se utiliza mucho, chicos y chicas, para hablar de cómo está yendo la partida y no gastar un tiempo muerto, que puede ser muy importante en otras circunstancias que tengas armas, ¿vale? Y bueno, no ha dado ninguna bala el compañero simple. No ha sido su mejor evento, por desgracia, chicos y chicas. Y nada. Le está tirando toda la utilidad de la historia. Ketrick va a intentar defusar. Y vamos a ver si lo consigue. Ojito. Ay, sí que lo consigue. Les va a dar tiempo. Digo lento, Navi consiguió ganar. Lástima que no fue el evento. Como digo, Faze postulándose equipo muy, muy top, ¿eh? ¿Vale? Ay, Mopoz. Ah, bueno, pero esto fue hace bastante tiempo, ¿no? Esto fue hace bastante... Esto fue en el clasificatorio, que es cuando se suicida. Vale, y te quieren dar primera frag. Eh, no va a tirarle el humo, ¿no? No va a tirarle el humo, efectivamente. Recuerdo haber visto esta jugada. No era más afortunada por parte de Jekindar. ¡Seguimos! ¿Vale? ¿Se va a bustear? ¿Perfecto? ¿Simple? A ver. No tendrías que haber comido tanto, Simple. Ay, gente, me hace quema, tío. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Menos mal que ganaron! Creo recordar que ganaron contra el equipo de Ago. Oh, ART le va a intentar faquear, tío. Le estaba haiteando. Le estaba haiteando. ¡Tres! ¡Dos! ¡Oh! Bueno, Furia. No te fue muy bien después de eso, ¿eh? No te fue muy bien. Las cosas como son. Vale. Magistre hace la kill. ¿Carencias? Vale. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver, Glaive. Entropic. ¡Uh! ¡Listo, Glaive, eh! Se cree que hay otro más. ¡Nice! ¡El más listo de la clase! ¡Ha hecho esto, eh! ¡Ha hecho esto el cabrón! Vamos a ver a Ultimatic. Se está quemando Zerky. ¡Hola! 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 O sea, quemó Zerky con el molotov, ¿no? Vale, aquí tengo como una... ¿Está diciendo Heaven? ¡Uf! ¡El grito que han metido los jugadores de Ence! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un hermano? ¿Un hermano? ¿Poison? Esto debería ser un clave 15 ahora mismo, porque, como he mencionado, Forrester lo ve y dice, paso de matarle. Con humildad, claro que sí. Apex a saber lo que está diciendo. Tendría miedo, por cierto. Esa camiseta de Vitality. No me había fijado, es nueva, eh. Ares, cagándose en 10. Qué lastimativo. A ver en IP, ¿no? Con el tema de Device. Ojalá vuelva pronto, de corazón. Ojalá vuelva pronto, pero se acerca el Major y no se sabe nada de él. ¡Oh, no! Carrigan, a ti se te perdona todo. No pasa absolutamente nada. Hace gracia cómo conserva la calma, eh. Aquí Blame la lió pardísima, tío. La lió pardísima. Fijaros en esto. Empieza a fallar, fallar, fallar. Claro, el otro se pone a defusar y dice, Blame, pues voy a por él. Claro, el otro hace la típica de agacharse y levantarse. Y no puedes hacer nada contra eso. Pues nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si os ha divertido, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.